855 millones es la cifra que la juez Alaya calcula se ha defraudado con el caso de los ERE. En su exposición, razonada ante el Supremo, es tajante. La Junta promovió una subversión de la ley para favorecer a su entorno y lo hizo con un procedimiento aparentemente simple. A partir de 2001, la Junta cambia la ley y en lugar de otorgar ayudas y subvenciones a través de la Consejería de Empleo, lo hace mediante dos empresas públicas, IFA e IDEA. Así esquiva el control de la intervención y el dinero se reparte de forma discrecional entre sindicatos, despachos de abogados y aseguradoras. Lograron importantes sobrecomisiones durante años. Y todo esto, asegura Mercedes Alaya, no pudo hacerse sin conocimiento de los máximos responsables de la Junta. No se trata de que los consejeros de Hacienda e Innovación o el presidente de la Junta conocieran el sistema, es que participaban la mayor parte de ellos en su instauración y todos en su mantenimiento. Con este sistema, dice la juez, se repartieron ayudas sociolaborales entre el entorno de sindicatos, cargos de la Junta o del PSOE andaluz, fuera de cualquier control. Una clara y palmaria discrecionalidad en el uso de los fondos públicos. Las subvenciones se concedían sin solicitud, sin documentación justificativa. Con estos argumentos, la juez le dice al Supremo que ve indicios de delito en la actuación de Chávez, Griñán y otros aforados. En toda una forma de gobernar, dice el PP. Todo un gobierno, todo un estilo, toda una fórmula política están en el banquillo. Y por tanto, es la hora de que se den explicaciones. Es la hora de que la Junta de Andalucía, la señora Díaz, dé explicación al conjunto de los andaluces sobre el robo sistemático y continuado a la Andalucía más vulnerable. E insisten los populares en que la actual presidenta de la Junta dé explicaciones.